María va Al mar estero, María va Quiso a la siesta Ponerle un niño a su soledad De trigo y luna Y de su mano María va Por el tabacal Su paso María va Y Se bebe el sol Que huele a duende María va Andando el verano De sol y chicharra A flores del monte, María Olía a tu pueblo Un tren perezoso Resuelio y resuelio Acá haya llegado, María Olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero Acá haya llegado A flores del monte, María Olía a tu pueblo Quiso a la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de su mano María va Por el tabacal Su paso Su paso María va Y Se bebe el sol Que huele a duende María va 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 Gracias.